Felicitaciones, te llevaste todo. La pole, la victoria en la serie y ahora apareció el Toyota Eto'o en la final. Sí, por suerte sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que salió una gran carrera, peleada al principio con Nicolás. Nos escapamos un poco del resto por suerte y pudimos hacer nuestra pelea mano a mano. Y bueno, después del segundo auto de seguridad se le cae un poco, del primer auto de seguridad se le cae un poco el auto y ahí pude buscar la maniobra en la curva 1 que se le corre. Y bueno, a partir de ahí peleamos un poco, hasta el segundo auto de seguridad que me favoreció, porque él empieza a pelear con los de atrago, un buen relazamiento ya en la última curva que me permite hacer una luz. Y eso fue fundamental para aguantarla hasta la curva 1 y a partir de ahí se me enderezó la carrera. Bueno, la primera fecha que se había corrido en la Pampa también, un rendimiento similar en la previa y después en la final por ahí no se pudo redondear, quizás una revancha de lo que había sido esa primera visita. Sí, en aquella oportunidad, largué primero y Nico y Bucci me pasaron muy fácil en la recta. Esta vez, bueno, el motorista siguió trabajando, el equipo también, mejoró el auto también. Y bueno, esta vez le pudimos llevarnos la victoria. En el comienzo de la fecha, después de lo que había sido la clasificación, me decías que quizás el que podía tener un poquito más para pelearte era Posco. Se demostró en la final, creías que era para poder, por lo menos como decías vos, en lo que fue el segundo relanzamiento poder hacer la diferencia. Si no era por eso, ¿iba a ser una pelea hasta el final con Posco? Yo creo que sí, no sé, yo lo noté un poco más caído al auto de él en el ritmo. Quizás me le iba a alcanzar a escapar un poquito, pero iba a tener que ir contra fondo, porque él viene muy rápido. Pero bueno, ya te digo, después del segundo auto de seguridad, cuando vi la pelea atrás, eso me tranquilizó porque me permitió ya hacer una luz y despegarme, que no me siguiera en la succión en la recta. Y seguir haciendo a fondo toda la parte de atrás para no aflojar el ritmo y no cometer un error. Con respecto al ritmo del auto, ¿estabas cómodo sobre el final? ¿Pensando quizás en alguna salida del auto de seguridad? Y bueno, venía pidiendo que por favor no salga el auto de seguridad. Venía saliendo todo tan bien. Pero bueno, estas cosas son así, cuando se te tiene que dar, se te dan, además de tener un buen auto, las situaciones de carrera. A mí hoy se me dieron. Si había un relanzamiento, quizás era el día de otro. Y bueno, no, por suerte nos tocó a nosotros, así que contento. Por el equipo, por los oficiantes, por toda la familia que empuja desde casa para que las cosas me salgan y a veces no salen. Bueno, contento por todos ellos. Se dio la victoria, ha sido una fecha perfecta en cuanto al puntaje. ¿En qué se piensa ahora más? ¿Se empieza a pensar en el campeonato? Sí, no queda otra porque estoy ahí, soy creo que el segundo, debo estar ahí en el campeonato. Un poco lejos en punto de Nico porque paré, hubo tres fechas que prácticamente no sumé. Pero bueno, nada, hay que tratar de empujar fuerte desde este lugar y tratar de seguirle descontando. Bueno, Julián, que sea un buen resto del campeonato, que se pueda seguir redondeando como aquí en La Pampa y gracias por pasar por Mundosport. Muchas gracias a ustedes por la nota y bueno, sí, ojalá nos sigamos viendo en el año con buenos resultados como este.